Vale, hostia, por ahí acaban de pasar guardias Mata a Ludovico Orsi Muy bien Muy bien, vale Paso, paso de esta gente, paso de esta gente Que no me vean, que no me vean Bueno, si me han visto, pero parece que no me van a perseguir, vale, vale, vale Me he desviado porque había guardias por ahí por el camino Vale, hay que matar a Ludovico Orsi Bueno, se lo han buscado, se lo han buscado Eh, se lo han buscado Ocho minutos tengo, eh Hostias, guardias Entrando en área restringida Ya, ya, ya Mucho enemigo por aquí, eh Mátalo, mátalo Vale ¿Puedo asesinarlo? Si, puedo asesinar a este Vale Vamos a matar a este también Y este está arriba Inténtalo Inténtalo, venga Inténtalo Lo que no sé es por qué no está aquí el resto de... Del credo de los asesinos Eh, para echar una manita Me hago pis Maldito crío Cierra el pico ya Sube, sube, sube Vale, vuélvete, vuélvete, vuélvete No, no voy más rápido que este Voy a tener que subir Vale Están arriba del todo ¿Y cómo se supone que ha subido al niño hasta aquí? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no han asesinado a este desde arriba? Ah, vale, vale, vale Nos ha alertado, nos ha alertado ¿Cómo han subido al niño hasta aquí? Si se puede saber Hola, buenas tardes Adiós Te lo han buscado tú solo, eh Ostias, espérate Que igual la jugada era esa, ¿no? Sacarme a mí de allí Sacar a este de allí Y ahora dejar a Caterina allí libre Ojo, ojo, espérate Que igual la jugada era esa, ¿eh? Y atacar ahora Ojo, espérate, ¿eh? Por lo que ha dicho Me da a entender eso Y el niño ha desaparecido En fin Voy a interactuar con esto Pero creo que esta atalaya está Sí, esta está ya Esta ya he visto Pero bueno, interactuamos otra vez Tampoco pasa nada Vemos así un poquito a los alrededores Y vamos a ver Vamos a ver Porque la jugada esta La jugada esta que he comentado Sería fea, ¿eh? Sería la jugada fea Y por cierto Solo he matado a uno Hay otro Hay otro con vida todavía Vale, el cofre de la villa lleno Bueno, sé que no necesito ya más dinero, tío Y ahora en medio de la historia La verdad es que no me voy a poner a No me voy a poner a mirar A mirar tonterías Voy a marcar el punto este Para saber dónde está la entrada Que es por aquí El dinero ahora mismo Si es que no es necesario, tío Si tengo 65.000 Ya gastaré el dinero cuando haga falta De hecho No sé si tengo que gastarlo Para algún trofeo o algo Si no tengo que gastarlo Para ningún trofeo Seguramente no lo gasto ¿Me he saltado a la entrada? Si me he saltado a la entrada Vamos a ver ¿Me he saltado a la entrada? Mira, no No sé si me he saltado a la entrada A ver, quieto, quieto, quieto Caballo, tío Que no se está quieto Bueno, queda uno de los hermanos De estos por morir Por favor Caballo Vale Queda uno de los hermanos Orsi de estos por morir Vamos a ver Vamos a ver dónde está Y qué está haciendo Porque es probable Que se haya lanzado a atacar a Katerina Bastante probable ¿Y por qué? ¿Por qué salen puntos rojos? ¿Por qué sigue habiendo enemigos aquí? ¿Por qué los guardias de aquí Se consideran enemigos? ¿Este no mataban a Ciudadanos? No, si yo tampoco Yo tampoco Si yo tampoco mato a Ciudadanos ¿Por qué estaban estos esperándome? ¿Estos que me han visto así de frente? ¿Por qué de repente me salen aquí guardias? ¿Por qué de repente me salís guardias aquí en la cara? No No, no lo entiendo No lo entiendo muy bien esto Venid, venid Entretened a estas gentes Vale, parece que los ladrones Han entretenido un poco Sí, yo creo que sí ¿Dónde tengo que ir? Ah, que tenía que ir aquí en la entrada ¿Y yo dónde estoy yendo? Si se puede saber ¿Y por qué no me aparecía esto en el mapa? Vale, ya no me sigue nadie Ya no me sigue nadie, tío Pero es que los cantarines estos Pues no Pues no, no, no Es que me molestan bastante Si solo se pusiesen delante Bueno, si solo se pusiesen a cantar cerca Pues mira Pero es que si se te ponen delante A bloquearte el camino Y a no dejarte correr Pues, pues Mueren Mueren Como este Este menú blanco no se ha puesto en medio Si se llega a poner en medio Lo habría matado también A ver Aquí están los niños ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio Lo siento mucho ¿Qué ha pasado? Era una trampa Para distraernos En cuanto te fuiste Atacaron de nuevo Checo Gorsi Tiene el fruto ¿Qué? No ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí Pero ha logrado huir a las montañas Voy tras él Vale Ya me lo había visto venir Ya está, eh Busca Checo Gorsi Y acaba con él Para recuperar el fruto Vamos Bueno, me lo había visto venir Esta de lejos, eh De lejos Ah, y otra vez Tengo lo de conocido Dispara, dispara Hostias No, yo voy a saquear aquí Tranquilamente No, no me voy a dejar de saquear Pues nada Pues no me voy a dejar de saquear No me voy a dejar de saquear Pero yo me voy Quería saltar allí ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Por favor, tío Van a venir ahora 3.000 Van a venir ahora 3.000 guardias aquí A tocarme a mí los huevos Vale, déjame pasar Dejame pasar Dejame pasar Dejame 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 de tonterías Vale Es muy fácil Subes aquí Y rápidamente saltas aquí Sube, 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 sube Sube Vale, esa gente ya me pierde Me pierde de vista Sube, sube ¿Qué haces? Dejame Dejame Hombre, sí Sí que puedo escapar Podría hacerlo más rápido incluso Si esto dejase de hacer el gilipollas Sube, sube, sube Sube, sube Ya, nos vamos Nos vamos Por aquí, algún sitio Sí Esto es agua, ¿no? Entrando en área restringida Vale ¿Me dejan de seguir los que estaban allí? Sí Sí Cuidado Porque hay guardias aquí Vale Está el arquero ese Hay otro aquí Ese tío se gira O no se gira O qué pasa Vale, aquí lo pierdo de vista Aquí no me voy Aquí no hay nadie Volveré con la Aquí no hay nadie Acércate, acércate Acércate que no hay nadie Venga, acércate Adiós No hay nadie Objetivo localizado ¿Dónde? Eh, ¿por qué no me ha dejado? Pero sigue al chico y mátalo Pero... Y mátale Tienen que aparecer Los ágiles Los ágiles Que son los más rápidos De la historia Pues tú Voy a subir al caballo La tira Pero cómo ha tirado al caballo Pero no te lo crees ni tú Ha tirado al caballo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero qué fumadas ha pegado el juego, ¿no? Reduce la distancia con el objetivo Nada, el objetivo se me va a escapar, ¿eh? Se me va a escapar, se me va a escapar Subo al caballo otra vez Subo al caballo otra vez Vale Y a ver si ahora No me tiran de un caballo, ¿sabes? Estaría bien que no me tirase de un caballo ¿Eh? ¿Por qué no le ha dado al tío este? ¿Quieres darle al tío este, al chico? ¿Me quedan granadas? Sí, me quedan Pues está muertísimo ¿Por qué no los mato? ¿Por qué no los mato? Ah, que les estoy metiendo la de veneno Joder ¿En qué momento le he dado yo la de veneno, tío? ¿En qué momento le he dado yo la de veneno? Los estaban envenenando a todos El botín vuelve a tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan valioso No permaneceré en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca timpache Oho 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 Oho, ¿eh, tío? Oho 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 ¿Es Rodrigo? Espera No No, no es Rodrigo ¿Quién eres? Alto No lo abras Esto pasa porque Eche va solo Contra 3.000 guardias Y el resto del credo de los asesinos Pues tranquilitos en su casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No lo sé Uno de mis guardias se encontró en las colinas Cerca del cadáver de Che Gorsi Sí Ya lo recuerdo Espera Había otro hombre Se llevó el fruto ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje Creo que Le faltaba un dedo Joder, yo no me he fijado en ese detalle En el dedo Se ha recuperado ya como si nada El mapa que mencionó Nicolás Tu marido Mi ex marido, querido Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del código Quizá recuperes el fruto Pero sin esto nunca encontrarás La cripta Cerca De aquí En unos marzales Hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje Creo que te echaré de menos, Katerina Estoy segura de ello Bueno, tampoco ha sido muy larga la participación de Katerina Checocidio Vale, checocidio ¿Y hemos terminado aquí la secuencia o...? No, 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 no No hemos terminado Vale Pues... Eres muy pesado, eres muy pesado Vamos a currarnos, anda Vamos a currarnos Tema de medicinas, no sé cuántas llevo Vale, llevo 14, llevo de sobra Y aquí Vale Aquí, mira, ya que estamos Oye, ¿te compro cuadros o qué? Ah, ¿todos estos los he comprado? Vale, pues bien Te voy a comprar el nacimiento de Venus Y Júpiter he ido ¿Y por qué? Pues vea, porque me ha metido Lo tenía aquí al lado Y era bueno Vale, y este menos mal que se ha ido Porque si no, iba a matarlo ¿Está seguro? Pues te robo Pues te robo Y ya está Y te robo y que joder ¿Qué es esto que hay aquí? Hay una atalaya Ah, misión de asesinato No, eso no me interesa Eso no me interesa Yo no me imagino aquí el Códice Igual podríamos cogerla Sí, igual podríamos cogerla Que pilla de camino Vamos a pillarla que Vamos a cogerla que pilla de camino Hacia Hacia la siguiente misión Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está en la otra parte Está aquí, dando la vuelta Vale, eh, chicas Echadme una mano Anda Distraiga a esta gente Venga, vamos, vamos Algo rápido, chicas Algo rápido Venga Vamos a llevarnos a esta página del Códice Y no sé cuántas quedan, eh Pero No muchas, eh No muchas No muchas deben quedarme Vale Esto conseguido Vámonos al punto de... Inicio de la siguiente Misión Vámonos con un caballo ¿Por qué no? Dale Vámonos con el caballo A ver, está aquí No quería darlo, sinceramente Ha sido algo Ha sido algo fortuito Ha sido algo completamente fortuito Vale Vale, aquí en la siguiente misión Lejos del árbol En la abadía de las tierras húmedas De la Romaña Busca al monje de hábito negro Que ha robado el fruto del Edén Lo que no entiendo, tío Después de toda la reunión De los asesinos De no sé qué Llegamos ahora, tío Y... Y estoy solo todo el tiempo ¿Qué os pasa? 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 No puedo entrar aquí Donde los monjes ¿Por qué no puedo entrar aquí Donde los monjes? ¿Qué os pasa? ¿Por qué me atacáis? Además, sois guardias de Caterina Sois guardias de Caterina ¿Por qué me atacáis? ¿Por qué me atacáis? ¿Para viajes de los monjes? Mira pues Vale ¿Por qué me están atacando aquí Los guardias de gratis? Aquí hay... Aquí hay mucho monje Aquí hay mucho monje Voy a subir a la atalaya Lo primero Y después hacemos lo que tengamos que hacer No llega No llega No voy a usar la vista de águila Ahora lo haremos Pero primero la... Primero la atalaya Pues Gracias Hay uno aquí que he visto Ahora lo mataré Activo la atalaya Y lo mato ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues mira Pues sincronizar esta atalaya ¿Vale? Para conocer un poquito la zona Y segundo Matarte Y tercero Buscar al monje ladrón Eso es lo que estoy haciendo ¿Te parece bien? ¿O qué? Mira Muerto ¿Te parece bien? Pues me da igual Si te parece bien ¿Qué monjes? No está aquí Allí hay unos guardias Objetivo localizado ¿Dónde? Ah Está aquí No sé por qué veces Que voy a asesinar desde arriba Y... Y no puedo Adiós Adiós Hermano O Kalahan Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos la última fiesta Vale, vale, vale Vale, vale Que está dentro de... Forly ¿Dejáis pasar? ¿Me caído con el caballo? ¿Por qué el caballo se ha caído? Me encantaría saber Porque el caballo se ha caído Hay guardias siguiendo No, de verdad De verdad Este sí No, me tío ¿Me queréis dejar en paz? Que no he hecho nada Que simplemente estoy con el caballo Y la gente está en medio Se ponen un poco pesados a veces Se ponen un poco Un poco bastante pesados a veces Vale Y eso que llevo la túnica esta Que por lo visto No me sube la notoriedad No me sube la notoriedad Pero si hago algo Pues si me empiezan a seguir En fin Mira, voy a pagarle a este Tú Te voy a sobornar Vale, te voy a sobornar Y ahora te voy a matar He dicho no he matado a Ciudadanos Ya, pero ¿sabes qué pasa? Pasa que le he pagado a este Para que me quite notoriedad Y ahora recupero Mi dinero ¿Eh? Cosas de... Cosas de asesinos He hecho no he matado a Ciudadanos Pero porque he hecho no tenía estas ideas ¿Eh? De sobornar a alguien Para que no hable de él Y después matarlo Para recuperar su dinero Quiero subir a la atalaya Me gustaría subir a la atalaya Así que es verdad que no va a descubrir mapa Porque veo que aquí está todo ya descubierto Me gustaría subir a la atalaya Y no sé por dónde La verdad que no tengo ni idea de por dónde ¿Ventanales esto puedo subirlo? Sí Voy a encontrar la forma de subir Porque subimos aquí los ventanales Y después por aquí Por este lado, ¿no? No Eh... Pues no Pues no ¿Dónde? A ver, no me jodas Desde aquí no llego No, no Desde aquí no llego Dios, esta atalaya ¿Qué pasa, tío? Esta atalaya Tiene aquí sus complicaciones, ¿eh? Eh... ¿Llevo al ventanal este? Sí, llego Pues aquí va a ser Aquí va a ser Aquí No, no agarra No agarra Vale No agarra Pero aquí sí Tenemos Estos salientes Vale Y yo diría que ya por aquí todo recto Llegamos hasta arriba de la atalaya Y ahora buscamos al monje este Al monje No es manco Le falta un dedo Al monje que le falta un dedo Vale Subimos Subimos, 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 subimos Gira Y aquí está el caminito este de rocas Preparado para que yo suba Ahí vamos Ahí vamos Subimos a lo alto de la cruz Y con esto, chicos Otra atalaya más Que sincronizamos Y ahora buscar al monje Ahora buscar a nuestro amigo el monje A ver qué está haciendo el monje A ver qué... Quién es el monje este Si es un templario No me extrañaría A ver si es un templario Desde aquí Vale, hay que saltar aquí delante Sí Vale Y ahora A buscar al monje Ahí está Fray Estefano En vista a la bar Eh... Se ha pegado un triple tremendo, ¿no? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Del hermano Fray Estefano No mientas No mientas Solo mato a quienes matan a otros Y Fray Estefano era un asesino Ah, pues sí maté a Fray Estefano Estoy convencido de que usted no lo es Ahora Escúcheme Busco un monje con hábito negro Al que le falta un dedo ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneró a nuestra orden durante un tiempo ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita Durante una temporada Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita ¿Dónde puede haber ido? Veamos Estudió en el Santo Espíritu En Florencia Tal vez haya decidido volver allí Gracias, hermano Quede con Dios ¡Ojo! Girolamo Sabonarola Y puede que haya vuelto a Florencia Donde todo empezó, ¿eh? Vale, secuencia 12 completada Vale, 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 vale Muy interesante Sí, muy interesante Pues... ¿Esto nos deja... ¿En qué situación? Pues no lo sé No sé en qué situación nos deja Desmond Creo que he arreglado la memoria Intenta abrirla Ojo, Desmond Uy, 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 uy Volvemos a la realidad, ¿eh? Con Desmond Miles Con Lucy Con... Con Sean Y la otra Chicos, volvemos a los orígenes A la República de Florencia 1497 Años después de la muerte Del padre de los hermanos De Etzio Y de haber abandonado nosotros Esta... Nuestra propia ciudad ¿No? Vale Pues tenemos la visión aquí delante Pues... ¿Esto qué es? Aquí estamos Justo a la entrada de Florencia Justo a la entrada de Florencia Pues chicos Os digo una cosa Vale, Florencia parece que se va a expandir un poco más Porque esta tela ya no me suena a mí Os digo una cosa chicos Voy a dejar el episodio aquí Dejo el episodio aquí Sí Dejo el episodio aquí Porque... No tengo más espacio para seguir grabando Y... Y bueno, pues eso Pues no tengo más espacio para seguir grabando Y no quiero liarla Y perder archivos Así que... Dejo el episodio aquí Y nos vemos en el siguiente Entramos ya a la recta final Secuencia 13 Secuencia 14 Son las dos últimas Volvemos a Florencia Y aparece ahora el monje este El monje este ¿Eh? ¿Aparece aquí para matarlo al monje? No, no No aparece para matarlo al monje ¿Eh? Igual no vamos a tener que matarlo ¿Vale? Que sí tendremos que matar seguros a Rodrigo Gorgia Ah sí, sí Si aparece el monje Joder Pero está fuera del círculo Está fuera del círculo Ahí lo tenemos Girolamo Sabonarola Que parece Que es el objetivo Ya veremos chicos Ya veremos en el siguiente episodio Más Assassin's Creed 2 Game over 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 Gracias por ver el video.